Esta canción está dedicada para todos los niños que le gusta comer sano y para todos los papás que se preocupan, las papás y las mamás que se preocupan porque sus hijos coman saludables. Y claro, se la dedico mucho al Dr. Norman Chacón, que es un promotor de un gran alimento, un alimento que nos da la tierra, que es natural. La papa. Quiero una papá, papá. Quiero papá, dame papá. Quiero papá, 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 papá. Si a la palabra papá le quito el acento, papá tengo. Si le pongo zanahoria, que es lo que tengo, un gran alimento. Quiero una papá mamá. Quiero una papá, papá. Quiero papá, dame papá. Quiero papá, 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 papá. Si a la palabra papá le quito el acento, papá, papá tengo. Si le pongo zanahoria, que es lo que tengo, un gran alimento. Quiero una papá mamá. Quiero una papá, papá. Quiero papá, dame papá. Quiero papá, 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 papá. Quiero una papá, 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 papá. Quiero comer mi papita con zanahoria, muy bien embajada. También me gusta la java, ya sea vivita o bien asada. Quiero una papá mamá. Quiero una papá, papá, papá. Quiero papá, dame papá. Quiero papá, mamá. Quiero papá, papá. Quiero papá, mamá. Quiero papá, papá, papá. Quiero papá, dame papá, mamá. Quiero 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 papá, dame papá, quiero papá, papá. A comer papa